¡Hola bebis! ¿Cómo andan amichas? Espero que estén muy bien, volvimos al rinconcito de la comunidad y quiero decirles que pasaron cosas. En estos tres meses, Wilson, ¿puedes dar testimonio de esto? Estábamos acá, lo más bien, ¿todo bien? Ah, ¿por qué hablaba así Wilson, no? Estábamos acá un día con los pibes, estábamos con Minnie, con el gato Alicia, con Mickey, con Alicia, con Timón o Pumba. ¿Cuál era este? ¿Timón o Pumba? No me acuerdo. ¿Cuál era este? No me acuerdo, ponganme en los comentarios. El pelotudo de Winnie Pooh y estábamos todos re pelotudeando todo y de golpe, o sea, nosotros somos gente que está acostumbrada a que se caiga una letra de vez en cuando la vuelvas a pegar y todo eso, pero esta vez pasaron cosas. ¡Miren! ¡Se cayó todo! ¡Se cayó todo! Ahora somos la pipi con idad, amor. Pero no importa, chicas, porque yo llegué hoy. O sea, ayer, para cuando ustedes vean esto, pero para cuando yo lo estoy grabando hoy. Y mi casa es un quilombo. Mi casa es el cartel de la pipi comunidad. Mi casa está... Es Kosovo, chicas. Estoy muy contenta de volver, estoy muy contenta de estar con Juanita por sobre todas las cosas. De lo que no estoy contenta es de lo que voy a tener que limpiar y ordenar. Yo me estoy haciendo la boluda acá grabando videitos, fingiendo demencia. Pero bueno, nada, bien, por suerte bien. Bueno, babies, quiero decirles que tengo jet lag, que no sé qué mierda es, pero estoy segura que lo tengo. Es algo que dicen los chetos. Yo ahora me bajé de un avión, lo digo. No me importa. Escuchame. Años escuchando cómo lo decía la gente y no sabía ni qué mierda era. Ahora lo voy a decir. No, no sé qué mierda es, pero no importa. No dormí una mierda. No sé si gané cinco horas, perdí cinco horas. No sé a qué hora estoy grabando esto, no sé qué hora es. Lo único que hice fue bañarme. Fue lo único bien que hice en el día, pero el pelo no me quedó muy bien. No sé si lo notan medio extraño. Creo que es por el estrés. O sea, de hecho, acá... Acá... O sea, esto no lo puede captar la cámara, pero está como duro. No sé si me saqué mal en shampoo. Tengo como una rasta. Esto no me lo peiné. No me lo peiné porque vieron que yo atrás, cuando se complica, no lo peino. Que sea lo que Dios quiera. Hice eso. Bueno, y quería decir todo esto, no para hacerme la top. Igual sí. Pues bueno, la próxima vez que me subo un avión va a ser en 2048. Así que déjenme disfrutar este momento. No sé cómo voy a pagar la tarjeta de crédito, no importa. Sino porque yo... A ver, ¿cómo explico esto? El mail que voy a leer a continuación no era para leerlo hoy. O sea, yo no estoy en condiciones de leer este mail. Pero a la vez dije, bueno, yo lo dejo en manos de las pipi. Yo leo. Aviso que yo no caso a una hoy. No cuenten conmigo para nada, chicas. No cuenten conmigo para ningún tipo de reflexión. ¿Por qué? Hoy es juez de trampa y pasó algo que no sucedió nunca en la comunidad hasta ahora. Y a mí me aterra. No lo sé manejar. No lo sé gestionar. No tengo los recursos. No estoy preparada para esto. Juez de trampa, paraíso moral. No se juzga. Y a mí, chas, no salió el tiro por la culata. Quiero avisarles a todas que no hay que escupir para arriba con el juez de trampa. Porque nos mandó una trampa. Un pipo. Y ustedes saben que yo para bardear chabones soy mandada a ser. Entonces, me sale como que el pez por la boca muere, pero no entiendo si yo estaría muriendo por mi boca. O si yo sería un pescado. No sé bien. Pero como que no sé cómo voy a hacer. Porque encima, el chabón se la mandó, no fuerte, recontra fuerte. Siento que tendríamos que haber puesto una cláusula para los juez de trampa que sea como que es exclusivo para pipis, mujeres. No para pipos. Porque yo lo quiero bardear un toque y a la vez digo, pobre pipo. Y a la vez digo, fiamos, son tus propias reglas. Porque los juez de trampa, vos ideaste que sea paraíso moral y que no se pueda juzgar. Y ahora, ¿eh? Ahora me chupo mi propia pija. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tan machirulo el comentario? Fía a mí. Bueno, amigas, yo no sé. No sé. Estoy sin dormir. No, llegué recién. Bienvenida a la Argentina, prima cortosi. Se lo decía ella porque nadie se lo había dicho. Pero a mí me encanta cuando a la gente le dicen bienvenida a la Argentina. Ponganme en los comentarios bienvenida a la Argentina. Me siento, Susana Jiménez. Bienvenida a la Argentina, amor. Y no cuenten conmigo para ni una neurona. Hoy ni una neurona. Gracias que voy a tratar de leer esto de corrido. Quiero decirlo yo, me trabé. Antes de arrancar. Bárbaro. Ah, antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana. Entonces, a verga, blablabla, vamos. Hola, Fiam. Hola, Pipis. Espero que estés muy bien. Antes que nada, no se olviden de darle like, suscribirse y dejar un comentario para el algoritmo. Hasta acá me cae bien. Te sigo por Instagram desde hace tres años. ¿Entienden que es Pipo Pipo? Pipo Pipo. No lo puedo bardear. No lo puedo bardear, es Pipo. Estoy con vos a Micho, pero... No lo voy a poder creer la que se mandó. No lo voy a poder creer. Y desde hace bastante por YouTube también. Todavía no te sigo en Twitch por falta de tiempo. Por las dudas no digas mi nombre. Y voy a usar el nombre de Sebastián. Hace alrededor de 12 años, cuando tenía 31, de tanto charlar por teléfono con una compañera de trabajo, pero de otra sucursal. Vamos a llamarla Marcela. Ella 51 años. Marcela, Marcela un montón. Marcela, te comiste un purrete. Quiero decirle un montón. Ustedes saben que a mí la diferencia de edad ya en la adultez no me molesta. Me molesta como en la adolescencia y en la juventud. Pero quiero decirlo. Se me ocurren mil chistes para ser Marcela. Pero bueno, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Quedamos en salir a tomar una cerveza. Claro, mucho telefonito, telefonito. Y dijeron, basta. Vamos a conocernos la cara. Cabe aclarar. Ay, mosquito. Ah, no, flashe. Ah, veo manchas. Ay, veo manchas, chicas. Candela Molfé se diría que son hadas. Pero es una patología en los ojos. Creo que es por estrés. Como que ves manchas negras. No, yo tengo que ir al oculista otra vez. ¿Qué? Cada cuatro meses al oculista. Eso tú es oftalmólogo. ¿Cuál es la diferencia entre oculista y oftalmólogo? Nunca la entendí. ¿Oftalmólogo es el de los ojos? Sí. ¿O es el...? No, es el otorri. Ay, qué burra soy, Dios. Bueno, perdón, focus. Cabe aclarar que había terminado una relación de siete años hacía seis meses. Y estaba en la fase de salir con todas las chicas que me dijeran que sí o que me invitaran a salir. Me parece muy bien. Muy bien, gordo. Calzón rojo, amor. Todo. Reboleo de chota. Qué fina. Nos juntamos un día de semana a la salida del trabajo tipo 19 horas en un bar a tomar unas cervezas y comer algo. Pegamos buena onda en persona, al igual de la que ya teníamos por teléfono. Tomamos bastante, comimos, una cosa llevó a la otra, nos besamos y terminamos en un telo. ¡Vamos, Marcela! ¡Vamos! Se cogió el purrete. Bueno. Tuvimos muy buena piel y salimos... No puedo hablar en serio. Y salimos tres veces más. Siempre a tomar algo, comer y después al telo. Nunca arreglamos para ir al cine ni nada parecido. Hasta que de la nada me invita a cenar a su casa un viernes. Cabe aclarar que ella vivía con su hijo de 19 años y su hija de 22. Me sorprendió la propuesta, por lo que le pregunté si estaba segura de eso, ya que iban a estar sus hijos. Y todavía esto no era nada serio. Me dijo que sí, que no me hiciera problema. Me di muchas dudas, ya que no sé qué relación tenía ella con sus hijos como para invitarme así de la nada a cenar. Dice, yo no hubiera ido. Amor, eh. A mí me invitaron a un bautismo y yo no fui. Prohibido olvidar. No. En contra de mi buen juicio que decía que no vaya, acepté y fui a cenar a su casa. Porque es pipo. Siempre pipo, nunca impipo, amor. Se ve dos vinos, unas gaseosas, unas cervezas y para hacer una picadita para todos. Ah, padrastro. Vos flayaste. Al subir al departamento estaba el hijo con un amigo y la hija con una amiga. O sea, cuatro. Todos jugando a la play. Me presenta a sus hijos y amigos de ellos. Chicas, presten atención a esta parte. Me sorprendió lo bien que me recibieron como si nada. Fui a la cocina con ella y mientras ella cocinaba yo preparaba la picada y servía las bebidas para tomar. Llevamos todo al comedor donde estaban jugando. Todos se sumaron a picar y tomar algo mientras charlábamos. Y ahí empezaron las típicas preguntas de los hijos. ¿De dónde se conocieron? ¿Hace cuánto? ¿Qué edad tenés? Etcétera. Yo dejaba que ella fuera contestando hasta que les dije mi edad y la hija la felicitó. Luego de un rato los chicos volvieron a jugar y me invitaron a jugar con ellos. Entre paréntesis él pone. Claramente me quería sumar a jugar a la play y seguir tomando cerveza. Porque hombre e inmaduro siempre hay que reconocer las cosas como son. Me gusta que lo reconozca. Me gusta. Pero fui con ella a la cocina para ayudarla a cocinar. Estaba amasando para hacer unas pastas. Me ofrecía ayudarla a hacer la salsa o algo. Y me dijo que no. Le sirvo vino. Me quedo charlando con ella. Y al poco tiempo viene la hija para que vaya a jugar con ellos. Vuelvo a decirle que no a lo que ella me dice que vaya. Que no hay drama. Digo que no una tercera vez. Aunque por dentro obviamente yo quería ir a jugar. No lo voy a negar. Yo me voy a coger y quería jugar a la play. Ay Dios. Y ella me insiste para que vaya. Como todas se estarán imaginando. Dice. Claramente me puse a jugar con los chicos a la play. Y hasta que no nos llamaron a comer con la mesa puesta y la comida servida. No nos levantamos. Era uno más. Él era uno más. Ay. Marcela. Dios mío. Marcela. Estos son. Hay pros de comerte un purrete y contras. Contras de que se pone a jugar a la playstation con tus hijos. Una cosa rarísima. En la mesa intenté hablar con Marcela pero los chicos me preguntaban sobre el juego. A qué más jugaba y ese tipo de cosas. A lo cual terminé charlando más con ellos que con Marcela. Me lo imagino a Marcela. Me lo imagino a Marcela hinchada las pelotas mal. Comiendo el fideo tipo este porro que traje inmaduro de mierda. ¿Por qué me cojo pendejo? Diciendo. Igual me resulta rarísima la situación. Marce no lo lleves al chongo a comer con la familia. No lo hagas Marce. Please. Además no saben cómo termina esto. En serio. Es un montón. Al terminar de comer ayudé a levantar la mesa y me puse a lavar. No pasó mucho tiempo para que los chicos me fueran a buscar para seguir jugando. Pero por vergüenza y culpa seguí lavando y charlando con Marcela. Marcela me dijo que vaya a terminar de jugar ya que en un rato se iban todos. Ya que era viernes y todos tenían planes para salir. Terminé de lavar. Serví a todos para que siguiéramos tomando y me puse a jugar nuevamente. Marcela la amo. Marcela es 51 años. Estaba esperando que los hijos se vayan a bailar. Los hijos adolescentes se vayan a bailar para coger con vos. Y vos te pusiste a jugar a la Playstation. Es un montón. Es un montón. Marcela volvió al comedor donde estábamos todos a mirar cómo jugábamos. Y al poco tiempo me dijo que se iba a la habitación que le dolía la cabeza. Escuchen esta parte chicas porque es muy fuerte. Fui con ella para ver si estaba bien o necesitaba algo. Y me dijo que quería descansar un rato para ver si se le pasaba. Y que yo volviera a jugar. En ese momento me sentí más como un hijo que como alguien que estaba con ella. Pero así todo, claramente volví a seguir jugando. Pasó aproximadamente una hora hasta que terminamos. Y los chicos, pero no las chicas, se fueron a cambiar para irse a bailar. Ellas me dijeron que juguemos un rato más a otra cosa. Pero les dije que iba con Marcela a ver cómo estaba y pasar un rato con ella. Fui a la habitación, le pregunté cómo se sentía y si necesitaba algo. Y me dijo que solo quería descansar un rato y que no mueva la cama. Uy, eso es medio mala onda, no muevas la cama, ¿no? Por lo que me levanté y volví al comedor a jugar un rato más con las chicas. Si él es un boludón. Él es un boludón. Igual ahora se me transforma la cara ahora, chicas. Van a ver, ¿eh? Jugamos un rato y charlamos. En ese tiempo el hijo y el amigo se fueron a bailar. Y al rato las chicas se fueron a prepararse para salir. Pasaron unos 10 minutos entre que terminé de acomodar las cosas del comedor y la cocina. Pasé por el baño. Y al salir del baño, acá se pica. Acá yo ya me dejo de reír. Me dirigí a la habitación de Marcela, pero para eso había que pasar por las dos habitaciones de los chicos. Al pasar, la puerta de las chicas estaba abierta, con ellas charlando en ropa interior. 22 años, amor. Menos mal que eran mayores de edad la concha de tu madre. Mucha ropa arriba de la cama. Y la amiga de la hija me mira, sale, me agarra de la mano y me pregunta qué ropa pensaba que les iba a quedar mejor. Antes que nada, fía, recordá que juegues de trampa y no se juzga. No puedo no juzgarte, amicho. Le estoy haciendo un esfuerzo que no te hace una idea. Volviendo a la historia, por un momento me quedé sin saber qué hacer. Marcela estaba durmiendo en la otra habitación. Éramos compañeros de trabajo, aunque sea en otra sucursal. Era su hija y una amiga de ella. Por un lado los ratones, la fantasía y todo eso pasó por mi mente. Y por otro lado, decía que la iba a recagar si pasaba algo. Una vez que entré en la habitación, cerraron la puerta y se probaban la ropa para que les dijera cómo les quedaba. Claramente las cosas empezaron a subir de tono. Cada vez se acercaban más. Que toque la tela de la ropa con la misma ropa puesta. Hasta que se me sentaron a upa y nos besamos. No hace falta aclarar que tuvimos sexo los tres y la pasé muy bien, por no decir excelente. Esto, yo no puedo. Che, a mí me baja la presión. Yo estoy sin dormir, amor. No me hagas esto. Nos quedamos dormidos los tres juntos y me desperté de pedo porque tuve ganas de ir al baño. Ahí me di cuenta que eran casi las 7 de la mañana. Luego de ir al baño, no sabía si irme o irme a acostar con Marcela. Terminé por acostarme con Marcela. A mí yo esto es un montón. No. 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 No puedo dejar de pensar en Marcela. Qué fuerte. Alrededor de las 8 am se despertó. Claramente yo no me pude volver a dormir desde que me acosté en su cama. Le pregunté cómo estaba y si quería desayunar algo. Ah, te acababas de coger a la hija. Ah. Me dijo que estaba mejor pero que no tenía ganas de desayunar. Ahí aproveché para irme. Seguimos charlando un tiempo más. Me volvió a decir de volver a cenar en su casa. Y siempre le ponía excusas para no ir. Salimos un par de veces más pero después de lo que pasó claramente no fue lo mismo. Y no. Si bien nunca fuimos nada serio, no teníamos exclusividad ni nada de eso. No me daba para seguir saliendo. Charlamos cada vez con intervalos más largos hasta que dejamos de hacerlo. Perdón por lo largo de la historia. Espero que no vayan a juzgarme mucho. Vos igual, amigo, te metés solo en la boca del lobo, amor. Te compraste todos los números. Aunque sé que juegues de trampa, también sé que defendés más a las pipis que a los pipos. Obvio. Yo estoy con Marcela. Yo me estoy mordiendo para no bardearte. Quiero decirte. Mandame un mail un viernes. Sabés cómo estamos, ¿no? A las trompadas terminamos vos y yo. ¿Cómo perder un seguidor en tres minutos? No, agradezco un montón que me hayas mandado el mail. Que abras la historia a la comunidad y que te hagas cargo de lo que hiciste. El juez de trampa son las reglas que yo misma puse. Así que las tengo que cumplir aunque me pese. Las tengo que cumplir. No te voy a juzgar. No te voy a bardear. Espero me leas y me avisas así. Las puedo leer por YouTube. Besos. Bueno, chicas. Todo suyo. Yo hago así. Yo hasta acá llegué. Hoy no cuenten conmigo. Hoy estoy de franco. No voy a decir así. Así. Mutis. Mutis por el foro, como se dice en teatro. Me voy a abrazar a Juana. A tocarle un poquito los mofletes que les extrañé mucho. Y lo dejo en sus manos, chicas. Comenten. Pónganle. Las va a estar leyendo, Sebastián. Las va a leer una por una. Se va. Quiero que los comentarios se arranquen. Querido Se va. Dos puntos. Igual, posta. Hoy es jueves de trampa. Es paraíso moral. No se juzga. Así que suerte. Suerte. Traten de respetar la consigna. Las amo con todo el corazón. No se olviden de poner like. Déjenle un comentario a Seba. Un besito. Un besito, Seba. Nos vemos la próxima. Chau, amigas. Las amo. Adiosito. ¿Estar enfocada? Es la pregunta del millón. ¿Cómo? No estoy enfocada. ¿Por qué no estoy enfocada? Ahí estoy enfocada. Ahí estoy enfocada. Voy a poner la carita bien cerca. Ahora estoy enfocada. No me doy cuenta de la pantalla tan chiquitita. Si estoy enfocada o no. O no veo. No sé. Bueno. Espero estar enfocada. Ya fue. Ya fue. Espero estar muy enfocada. No sé. 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 Gracias.